Trataba de desbordar Gonzalo Plata, lo viene marcando y cerrando el pote de Peñarol Porfiado, Plata la recupera, fue Plata para Giorgian, Giorgian para Pugliar Pugliar tiró adentro, rebotó y va Peñarol, ahí está tomando la contra Leo Leo Fernández puede soltar para la China, va, 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 pierde en medio Atención, va Peñarol por el primero, pelota a la derecha, viene para Cabrera ¡Gol! 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 Peñarol, 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 de Cabrera, del Cangrejo Entrando nueve, a dar una contra notable Lanzada por parte de Bae, desde la izquierda Un envío que fue a la derecha, una pelota que volvió hacia el medio Y para mí, Cabrera sorprendió para darle de primera Como venía, para ponerla ajustada contra el palo Se tiró Rossi, lo llevó, la pelota alcanzó a pasar la línea Y Peñarol se pone a ganar Para poner la historia arriba de la mesa Para seguir cumpliendo con aquello que en los vuelos individuales Este equipo contra Flamengo pelea, pelea la lucha y le gana Cabrera lo hizo, 1 a 0 Gana Peñarol, aquí embarcará Al cerrito de la primera parte Una gran jugada de Peñarol, una gran recuperación de pelota En la mitad de la cancha, Leo Fernández habilitando a Baez Notable Baez, quebró de la zurda a la izquierda De la zurda a la derecha, mandó el centro cruzado Apareció Silvera para jugar de primera Y Cabrera en la posición de número 9 Le pegó de primera para vencer la resistencia de Rossi Para que Peñarol de contragolpe En la primera llegada a fondo El Carbonero, el Maracaná Grite bien fuerte Peñarolomar Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal